Quiero imaginar que no soy real, que mi vida es obra teatral, y que mi rol no es principal. Y después sacarme el maquillaje actual, quitarme esta ropa de disimular, dejar las penas guardadas en un placar. Ya no soy así, de eso que perdí, que dejé botado en el camarín, que no me deja enfocarme en mi raíz. Soy un mal actor, uno del montón, y memorizando líneas de dolor, que no me creo, ni siquiera yo. Canción con fuego, sin sentimientos, se va arrastrando hacia mi dolida voz. Y soy tan tierno, que me repelo, hay en mi pecho toneladas de amor. Basta de arañar, la felicidad, no es ninguna escena con dificultad, ni un argumento demasiado demencial. Soy un mal actor, uno del montón, y memorizando líneas de dolor, que no me creo, ni siquiera yo. Canción con fuego, sin sentimientos, se va arrastrando hacia mi dolida voz. Y soy tan tierno, que me repelo, hay en mi pecho toneladas de amor. canción con fuego, sin sentimientos, sin sentimientos, se va arrastrando hacia mi dolida voz. Y soy tan tierno, que me repelo, hay en mi pecho toneladas de amor.